Queremos de todo corazón agradecer la presencia de todas y de todos en este acto, que es ante todo un acto a la memoria, es un acto al recuerdo, es un tributo a la vida, es nuestro tributo a la paz, es nuestra obediencia a las víctimas como parte central de la construcción del nuevo país. Cuando dimos la pelea en la construcción del acuerdo para que las víctimas estuviesen en el centro del acuerdo, como parte fundamental de la solución del conflicto, lo hicimos sencillamente porque no se puede terminar un conflicto sin mirar a las víctimas. Los conflictos, la violencia genera víctimas, toda guerra genera víctimas, los resultados de las guerras son víctimas y desde esa visión establecimos que este acuerdo tenía que centrar todo su enfoque en resolver, garantizar que jamás se volvieran a presentar víctimas en Colombia. Entendemos que este proceso como tal no es un acto y este encuentro podríamos decir que es un acto para partir a una serie de acciones en la región para poder tratar de traer desde el territorio, desde la región, la construcción del pacto político nacional que quedó establecido en los acuerdos en el punto 3.4.2. Establecimos que había que hacer un pacto político nacional que implicara el compromiso de todos los sectores políticos de este país de no volver a utilizar las armas en la política. Entendemos perfectamente que ese es un logro que lo alcanzaremos si todos nos unimos a defender el acuerdo y saben que los gobiernos lo cumplen. Y creo que la experiencia que se tiene, la experiencia de luchas, la experiencia de acciones de hombres y mujeres de este territorio son capaces de mantenerse unidas, de fortalecer esa unidad para poder dar la lucha en el marco de las acciones democráticas para poder reivindicar las condiciones de estos territorios. Venimos aquí con el corazón abierto, en obediencia, para reconocer todas nuestras fallas. Venimos a decirles a ustedes que llegaremos con toda la humildad y con la disposición de la verdad a todos los escenarios que se establecieron y más allá de esos escenarios al encuentro con las personas para asumir nuestras responsabilidades, acompañarlas, acompañarlos a todos en este camino complejo de sellar las posibilidades de que se vuelva a repetir este conflicto. Es necesario también abrir todas nuestras miradas, todas las miradas para ver cómo ayudamos desde esta región a completar la paz. La paz en su construcción, en su tejido, está incompleta. Es necesario presentar iniciativas, exigirle al gobierno que continúe el diálogo con el ELN. La paz hay que hacerla con todos los sectores y tenemos esta oportunidad y en esta oportunidad tenemos el compromiso de movilizarnos para que el gobierno entienda que no queremos más guerra. De igual manera hay que decirle a los compañeros del ELN que también asuman posiciones de compromiso con la paz, con toda nuestra responsabilidad esperamos que ustedes algún día puedan perdonar todas las acciones que desarrollamos en estos territorios y que las afectamos. Esperamos que algún día ustedes puedan decirnos los perdonamos. Pero ante todo queremos decirles que tenemos un compromiso con ustedes. Permítanos acompañarlos en la construcción de sus esperanzas. Permítanos ser de alguna manera vasallos de los sueños de paz de esta región. Gracias.